hola chicos y chicas hoy les traemos la nueva tienda de fortnite comencemos bueno por aquí parece que hay nuevas cositas se ve un globo, se ven varias cositas interesantes el cabeza hueca, los raditos de plomo y el robot el robot joffy se traerá el nuevo skin que hacemos con el globo del diseño de cabeza hueca esta guapa la huequita 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 El rojo, el verde, como venía, sí, el rojo, esta la torradita, vamos a ver, el torradito de plomo, vamos a ver el torradito de plazo, lo voy a llamar, está guapo. Con amor, sale, vel, dó, no comentes上 hearing, me llama, joy, son, ten VIP, Son, ten, 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 ten. esta guapo, esta en la nueva esta la de antes esta en la nueva esta en la nueva esta guapo todo esta en la bochila esta en la bochila esta en la bochila esta en la bochila mira que esta esta no la he visto yo mientras he jugado no la he visto no esta en la bochila esta 75 Vamos a ver lo otro, aquí en las espaditas, las cuchillas combinadas de robo, 300 paquitos, está bien, sonidito, vale, era el samurái, el samurái está guapo también, el samurái está guapo, la vueltita, la mochila está donde pega de atrás, ahora sí, ahora cambia un poquito, acercamos, el samurái, el samurái, el samurái, la muertita para que lo vean aquí, vale, vamos a ver esto, vamos a ver esta, esto tiene nuevo loot, una chica, exploradora, exploradora cervática, la mochilita esa, la cambia, bueno hay una que es media maturita, le pega un poco más, ahí, vale, miremos, la palma, esto vamos a ver por colores, muy chulas, 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 sí, las copetas, las rafagas, el bancho, y todas las cosas, ya la saben, los de los bocking, estamos muy chulas, a ver, Vamos a ver, el siguiente es el pico, vamos a ver, pico, parte sombra, estamos, para moverte en la penumbria, una vueltita para que lo vean por el otro, y ahora me parece que hay los gestos, vamos a ver gestos, el baile, el bailecito, con todas las rodillas, venga, aquí, venga, aquí, un pal, un pal, esta guapo, un lado, el otro, un lado, el otro, un lado, un lado, le cambiamos, vamos a ver el otro, un calcio, 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 una vueltita con todas las rodillas, un calcio, un calcio, esperando, esperando, no viene, no viene, y no viene, mira el reloj, no viene, llevo mucho tiempo esperando, ya vamos, y bueno todo esto lo que hay, instalada de tiempo limitado y al final, el pase de batalla, ah, recordaros que hay un sorteo de dos pases de batalla para los primeros 200 suscriptores, lo único que tienen que hacer es suscribirse, darle a la campanita, dejar un comentario y regalarle un like al canal, y participar el día del sorteo y seguir el canal es muy importante la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando estemos haciendo eventos, participaciones y cositas de esas, anímense chicos, adiós